Muy buenas tardes deportivas, amigos de todo el Perú, desde el Estadio Parque de los Príncipes en París, Francia. Servicio profundo para Curiol, tuvo que salir Ramón Quiroga y agarrar el balón con las manos. Expectativa en el Parque de los Príncipes por este tiro libre, Gengini dispara de izquierda y la pelota muy cerca. Juan Carlos Oblitas, Julio César Uribe perdiendo ante Tiganá, recupera Uribe, Malásquez, Cueto, linda jugada de taco. Uribe, toque de Malásquez, Cueto, lindo pase para Juan Carlos Oblitas, peligrosa entrada, remata, gol, 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 gol. Gol, peruano, gol de Juan Carlos Oblitas luego de excelente maniobra del equipo nacional. La tocó Malásquez y allí parte el pase de César Cueto. Arranca Oblitas por el sector izquierdo, superando en velocidad a Morós y el remate cruzado bate la portería francesa, decretándose el 1 a 0 a favor de Perú. Uribe, toque de La Rosa, Uribe, Oblitas Uribe, linda jugada de Uribe de lujo, Guillermo La Rosa, Uribe. Otra vez. Panamericana, televisión, vía satélite desde París. Últimos momentos del espectáculo. Perú le está ganando a Francia 1 a 0, gol de Oblitas a los 37 del segundo tiempo. Se defiende Perú ahora ante los intentos franceses de empatar. Amorós. Rocheteau, derribado cerca del área. El árbitro está indicando que terminó el partido. Señores telespectadores, amigos de todo el Perú, ha ganado el seleccionado peruano de fútbol al seleccionado francés por 1 a 0. Un triunfo histórico para el fútbol peruano aquí en el Parque de los Príncipes. Gracias. Gracias.